Hola amigos de YouTube, aquí se basuróscopo en un nuevo random game, ya no con Slenderman, sino en sí un juego raro, se llama Mental. Así que, vamos a empezar. Bueno, la carga no es tan rápida, pero da igual. Bueno, ya le da loading, falta una bobita. Vamos a pegar unos sustos increíbles. Porque como no conozco el juego, o sea, yo estaba buscando Horror Games para descargar y dije, Mental es un buen nombre, así que debe asustar. Bueno, no va ni tan fluido, pero da igual. Entonces, se supone que debo salir de aquí. Bueno, va demasiado lento, diría yo. Pero bueno, algo es algo, se ve bien. Y, con que se corre o que. Doble esto. Shift. Que, que paso. Bueno, no se. Ya llegamos a esta puerta. Si es que es aquí que hay que llegar. I have to escape. Ah, bueno, no era por aquí. Entonces, ¿por dónde era? De más que por la de acá, o... O si era por aquí. Debe ser por aquí. Y... Voy a ver, eh... Door Lock. No, no es por aquí. De más que entonces es en esa puerta. Por aquí entonces es por donde uno escapa. Bueno, sigo quejándome por lo lento. Pero da igual. Al menos... No es que se tilde. Sino que es porque el tipo va lento. O sea, si... Bueno, me agaché. Me agaché con Control. Eso es bueno. Ahora, en esta puerta. Que... No... No sé si es que sea por ahí. Solo en mi instinto que me dice. Prueba por esa puerta. Pues por ahora va calmado el juego. Así que no... No me entran como... Ganas de saltar ni nada. A ver. ¿Esta puerta qué? Presiona E. Sí, sí era por aquí. Bueno, es una sala con muertos. Bueno, las gráficas están bastante bien. Ya hay un muerto. Aquí está el tipo de Slenderman. Vamos a investigar las puertas. E. Hola. ¿Alguien aquí? No, solo hay muertos. Bueno, da igual. Presiona E para... Pues arremando ya las cosas estas. Bueno, ahora sí como que me está entrando... Bueno, esta está bloqueada. Vamos a ver más adelante qué. A ver en... Esta de aquí. A ver qué pasa. Presiona E. Más muerto. Sonó algo. Ya me da como cosa salir de aquí. Pero bueno. Tengo que arriesgar. A salir. Ah, no pasa nada. Bueno. Tengo que encontrar como lo que abra la puerta de allá. Bueno, esto está oscuro. Mal rollete. Se oye un tipo comiendo. Aquí no hay nada. Bueno, no ha pasado nada como sobrenatural como para estar asustado. Pero la intriga de que vaya a pasar algo en cualquier momento es lo que me está dejando así como... Otra vez el mismo tipo comiendo. Se oye el mismo tipo comiendo. O sea... Es como... Y no sé por qué. Bueno, sigue sin haber nada. O sea... O sea... No sé qué tengo que encontrar. Si es que... Tengo que pasar en puerta a puerta hasta encontrar una llave. O algo así por el estilo. Abrete. Eso. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué ha sonado un tipo? Bueno, esto se está empezando a poner... Raro. La última pu... Las últimas puertas... Más muertos. Aquí hay un doctor. Con llaves. Bueno, ya como que tengo las llaves. Pick up the key. ¡Bien! Bueno, al menos... No sonó ningún ruidito. Pero igual... ¡Qué susto! Bueno, esa es la última puerta. Más muerta. Más muerto. Aquí no. ¡Ay no! ¿Yo por qué me metí aquí? No, yo por qué me metí aquí. ¿Esto por qué ya está sonando así? No. Deja de sonar así. Bueno, ya tengo la llave. Tengo que ir a la puerta de allá. A ver qué... ...pasa. Bueno... Hasta ahora solo me ha pegado... ...dos screamers. El del... Y esa persona que salió... ...son los únicos screamers que yo haya visto. Pero igual dieron más... Bueno... Ah, sí, era aquí la llave. Y ahí hay otra llave. Que además que es de la otra puerta. Entonces, la cogemos. ¿Qué? ¿Quién tocó la puerta? ¡Hola! ¡Ay! ¿Por qué la cerraron? No. No, no, no. No, esto es más rollo. ¡Ah! Prepárate para el screamer de tu vida. Estoy listo. Estoy listo para enfrentarle al screamer. ¿Era solo eso? Creí que me iba a salir algo como... ...pero no. Solo era una cabeza. O la cabeza. No dio tanto miedo como creí que daría. Vamos a ver... ...en esa puerta de allá. ¿Qué? O sea... Si esto sigue... ...o qué. Bueno, como... ...me estoy dando cuenta que esto es como un... ...hospital psiquiátrico. O algo por... Bueno... Volvió a sonar el... ...ruidito molesto del... ¿Y esto por qué está así? Esto no estaba así. En primera no había muertos... En primera no había muertos... ...y en segunda eso estaba tirado. Mal rollo. Pero bueno... Tengo la llave... Tengo la llave y es para ir por aquí. Así que... Bueno... Si esto queda largo... ...lo hago pues... ...lo hago en dos partes o... ...las que sean... ...porque al ser el juego como tan lento... ...se pasa como el tiempo. Bueno... Sigamos por aquí... ...por este pasillo... ...más pasillos... ...de mal rollo... ...en los que pueden pasar... ...cualquier tipo de cosas. Y no sé esto por qué... ...se está yendo para el lado izquierdo. Bueno, ya... ...ya lo controlé. Ya dejó de sonar el ruidito... ...y vuelve a sonar el relojcito... ...el... ...¿Qué fue eso? No lo sé. Bueno, vamos por allá... ...aquí hay un serrucho... ...no se coge... ...ojalá para... ...enfrentarme a todos los screamers... ...y darle su... ...puñetero merecido... ...pero bueno... ...vamos por aquí... ...como si esta fuera mi casa... ...la la la... ...I think... ...siento que me están viendo... ...tranquilízate... ...solo es que te están viendo... ...no hay problema en que te vean... ...estás viendo lo sexy que eres... ...oh no... ...esto se volvió oscuro... ...malo... 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 ...ah bueno... ...ya... ...hay luz... ...pero esto da más mal rollo... ...todavía... ...hay más... ...hay más puertas... ...esto suena peor... ...bueno... ...los screamers cesaron... ...debe haber algo... ...en el... ...retrete... ...siempre hay algo en los retretes... ...una llave... ...una linterna... ...o una miserable pista... ...o en este caso... ...un bollo... ...que no sirve de nada... ...aquí un viejo sin bolas... ...bueno... ...mental... ...me llega a la mente... ...o sea... ...con el... ...miedo que provoca... ...pero no provoca... ...al mismo tiempo... ...abramos esta puerta... ...por cada puerta... ...uno no sabe... ...que le vaya a pasar a uno... ...aquí sí... ...que tiene que haber algo... ...en este baño... ...de más que sí... ...porque está iluminado... ...no... ...otro bollo... ...y esta vez hay un esqueleto... ...pero puede que el esqueleto... ...tenga algún secreto misterioso... ...no... ...solo es un esqueleto... ...un esqueleto que no sirve para nada... ...no sirve para nada... ...solo he pegado un grito... ...ya hasta me estoy relajando... ...por ahora al menos... ...porque... ...con lo que he visto... ...que es este juego... ...se puede esperar cualquier cosa... ...pero por qué el pasillo es... ...porque hay tantos pasillos aquí... ...cuál es la manía loca... ...de hacer pasillos aquí... ...cada vez que en un horror game... ...ponen un pasillo... ...es porque algo va a pasar... ...ya sea al final del camino... ...al principio... ...en la mitad... ...siempre pasa algo... ...en los pasillos... ...sale algún muerto... ...te asusta un screamer... ...o simplemente te dicen... ...está atrás de ti... ...corre... 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 ...pero por qué hay tanto sanitario... ...son adictos a los sanitarios aquí... ...bueno... ...vamos a ver qué hay aquí... ...tiene que haber algo interesante... ...este al menos está limpio... ...al menos se consideraron en lavarlo... ...porque en cambio los otros tenían el bollo ahí... ...todo como si fuera acabado de hacer... ...que eso es lo más extraño... ...como es que hay un bollo recién hecho... ...si supuestamente esto está abandonado... ...bueno... ...de más que los hizo el monstruo... ...¡Uy! ...que... ...hay algo atrás... ...mío o no... ...del juego... ...atrás... ...en el... ...en el juego... ...pero primero revisemos el inodoro... ...ese también tiene bollos... ...ah bueno... ...no era nada... ...al parecer... ...no era nada... ...sólo un... ...es... ...crimer... ...claro... ...como me adoran... ...hacer... ...asustarme con los screamers... ...¿y esa puerta qué? ¡Uy! ¿Qué, qué, qué es eso? ...tres screamers... ...tres... ...es... ...screamers... ...y está sonando otra vez el tipo ese que come... ...no me comas... ...soy muy fibroso... ...no me comas... ...no me comas... ...no me comas... ...no me comas... ...otra vez... ...el mismo sonido ese raro... ...va a pasar otro screamer... ...siempre que hacen sonidos... ...es porque van a haber screamers... ...yo no sé por qué hay tantas... ...alcovas aquí... ...inodoro con bollos... ...siguiente puerta... ...yo creo que esto sí lo voy a dividir en partes... ...tres screamers... ...está bloqueada esta puerta... ...quedan... ...dos... ...puertas... ...y luego entramos a la más rara... ...que es donde me imagino que está lo más aterrador... ...ahí hay un muerto... ...increíble... ...tengo la luz prendida y estoy aterrado... ...no me acostumbraré nunca a estos juegos... ...bueno el baño está iluminado... ...puede ser una... ...señal... ...de que haya algo... ...ahí está el muertito en pelota... ...y... ...hay un... ...bollo... ...porque son adictos a los bollos... ...porque no pueden ser como el otro año ese que... ...estaba limpio... ...última puerta... ...creo... ...pues de este pasillo... ...aquí debe haber algo... ...hay algo... ...siempre digo que hay algo... ...y no es verdad... ...este juego lo que hace es darle uno como escalofríos... ...para lo último hacerte gritar... ...voy a seguir a la puerta esa que viene... ...sin importar lo que pase... ...valentía y coraje... ...puerta final... ...vamos a ver que me depara el futuro... ...un screamer... ...ah... ...se abre automáticamente... ...eso está bien... ...dos puertas... ...ya no suena a nada... ...sería mejor así... ...vamos a ver... ...una no se debe abrir... ...ah bueno... ...cuál se abrió... ...ah no se cerraron... ...se abre esta... ...si se abre esta... ...a un pasillo oculto... ...y al fondo hay algo resplandeciente... ...no se ni que es... ...que... ...cuatro screamers... ...cuatro screamers... ...un rastro con sangre... ...son una puerta... ...de más que era porque se cerró... ...ojalá sea por eso... ...que es esto que está brillando... ...que no sea un screamer... ...esto que es... ...que es esto... ...el scan requiere... ...ah que es un escaneo de retina... ...ah o sea tengo que... ...buscar un ojo... ...de más porque... ...si mi retina no la reconoce... ...necesito... ...o la cabeza o el ojo... ...o sea me van a tener aquí... ...buscando ojos de muerto... ...este juego es extraño... ...bueno... ...se torna bastante... ...bastante largo... ...el juego como tal... ...que una puerta... ...vamos a ver si se puede abrir... ...dudo mucho... ...o hasta puede que sí... ...no... ...sigamos buscando por aquí... ...ique y si... ...es conmigo... ...que está feliz... ...no... ...por aquí... ...no... ...que es eso que es eso... ...que es eso que... ...que... ...que es eso... ¿Qué es eso? ¿Es un lobo? ¿La quimera? ¿Un lobo? ¿Perro? ¿Un zorro? ¿Qué era eso? La quimera está atrás mío La quimera está atrás mío La quimera está... Atrás Bueno Creo que... Al fin y al cabo Haré dos partes de esto Ya estoy que paro en esta primer parte Así que... Bueno Ya como que la quimera ya no está atrás mío Pero no voy a comprobarlo No lo haré A no ser que la quimera esté por ahí esperando Ah no, si había puertas Había solo una Esta debe ser la que se abre Luego tengo que buscar cuál se abre Porque no creo que sean más de cuatro puertas O sí No lo sé Ah sí, esta sí se puede abrir Cajas Cajas De... Cuango Ahí está la llave ¿De cuál puertas era? Listo, ya tengo la llave Pick up the key Voy a probar si es la de la puerta roja de allá O si es de las del fondo Hagamos mejor primero lo de las puertas Y después paramos el video Voy a ver si es de esta puerta Pues primero de aquí Y luego de ahí O sea, son cuatro Cinco o seis puertas Sí, son seis puertas Esa sigue bloqueada Entonces no era de esa Vamos a ver entonces si era de aquí Y si no busco en las del fondo Tiene que ser de alguna de esas La retina debe ser que al final Sí lo que lo obtenemos A ver aquí No, era de las del fondo Qué pereza que aún no lo tengan así Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pero bueno Así son los horror games de ahora Y hay que conformarse con eso Porque si no te van a joder la vida Nunca los juegues como lo hago yo Quedas con traumatismos cerebrales Y quedas viendo esos monstruos Incluso en el baño Cuando son solamente las doce del día ¿Eres de esta? No Entonces tiene que ser de esa O me timaron Y esa llave no es para nada Lo dudo mucho Porque me imagino que Desbloqueo esa Luego la del fondo Luego esta Luego la de allá Luego esta de la retina Cojo la llave Me meto a la de allá Y quién sabe qué más pasará Pues deducciones mías Bueno creo que Abrimos esta puerta Y mejor lo dejamos hasta acá Sería mejor Diría yo Así que Bueno Da igual Pero No es de esta No es de la de otra ¿De qué puerta es? O hay una por allí Que no he visto Pues vamos a ver Dudo mucho Porque ya he pasado Por todos los pasillos Y no hay más puertas O hay una en el fondo Que no he visto Mejor vamos al ¿Saben qué? Dejemos este episodio hasta acá Así que Ojalá les haya gustado Pues Ahí el link está en la descripción Ta 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 Así que vamos a dejar Hasta aquí Esta parte de Mental En la segunda parte Mira más Hasta donde llegamos O si nos matan Dudo mucho que en un horror game Te puedan matar Pues En bueno Lo que sea Like favoritos Como siempre Suscríbanse Y hasta otra